i kill y claro coño bro he's gonna give you a bad coño eh no conocéis el canal este os lo voy a poner se llama put stahlbock pero me lo recomendó gente hace tiempo no se si fue así llegue a traer reacción creo que no No voy a detener la situación de ningún vídeo Pero digamos que este es un fanático Este chico o chica Es un fanático del señor pelo, ¿vale? Ha hecho como Cositas para Su canal, ¿vale? Y digamos que ha hecho ahora mismo un Disvelace Papyrus Estilo Underpants O sea, como ha combinado de Frames at Games Y la ha combinado en Underpants O eso creo No lo he visto, pero lo he visto un poquito por encima Para ver qué era, y es literalmente Underpants Es el mismo estilo que el señor pelo No sé si era mejor, no sé si era peor Dudo que será mejor Pero ya le pedí permiso en su día Le dije cuando Hizo un trailer de esto, le dije Cuando termines la animación puedo Bueno, supongo que pondré aquí el permiso Puedo traer una relación y me dijo que sí Sé que de puta madre, además tengo así que el día de hoy Y poco más chicos, tengo ganas de saber Qué coño, cómo le ha hecho esto porque He hecho antes, lo que ha hecho este chico antes Está muy bien hecho, o sea, es muy señor pelo Es muy parecido No llega a ese nivel, supongo No, no, es que no lo sé La verdad es que no lo sé Así que mejor me callo Y vamos a darle Underpants Muchas, muchas Espera, espera Está nuestro español, ¿verdad? De tu lado No hay coña Vale Muchas Muchas rutas genocidas han sido jugadas Una y otra vez El humano ha usado el Este es Waluigi Ha usado el conocer a Papyrus Y la última habitación De Snowden Pero se encontró Con Sans Ah, vale Bueno, nos cuentan la historia De Disverir Papyrus Que supongo que todo el mundo lo conocerá O sea Disverir Papyrus La original Si no me equivoco Es esta O sea Eh Muchas veces han pasado Y un día Sans se cansa Y en vez de Cuando vas a pelear contra Papyrus Se pone Sans por en medio Lo cual hace que lo mates Y lo cual hace que Papyrus Se cabrella No crea en ti Ahí está Se ha cansado de ser el par de Esta canción ¿The fuck? El humano dijo Quiero tu hueso Dentro de mí Esto va a ser Es tan deseable humano Lo que se acerbe Ay, Papyrus se fue a su casa Vale En la par de Pero el fans murió Y el Papyrus robó La chaquita de su hermano La voz se parece No te ríes No voy a traducir Todo lo que dice Lo siento La gente que no sepa inglés Lo siento Pero no paso Mucho malo Oye Pues la voz se parece Mucho a señor pelo Mola ¿Qué cojones? That can't be it Well You know I don't have a day So if you come here I'll go and stab stab Wow His last words He said he would be a pun A pun He would say Like Why did the skeleton Kill the man Because he got a bone To pick with him Come on He's very funny But sometimes He can be annoying You can agree with that Right Yeah 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 He's pretty Yeah Yeah But he was with me When I needed Like come on If it wasn't for him I shouldn't get this awesome jacket He's totally good at you And Undyte too She was terrible When I really needed her But You'll kill them Yeah 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 Let me explain Very complex feelings Feelings like How am I to dile You know You know You know If this hurt Lol How am I to let you I just want to teach you lessons Higao JUEÑO Vale, hay que decirlo, animación no llega al nivel de estelo, pero mola mucho Es la misma, o sea O sea, joder, ¿se acordáis de la de, la de Fraymar? Es la misma, o sea, el mismo diálogo y lo mismo, así que, si eso, miradla antes, o sustituladla para la gente de Minecraft, porque es básicamente el mismo diálogo, incluso lo mismo, es exactamente las mismas cosas, ¡cómo mola! La voz se parece mucho. ¡Ah, sí, aquí cuando para! Vale, aquí cuando rompo los dos. After all I did for preventing to killing you, why, what's the point, you can be happy without killing people, trust me, trust me, I still be- Segunda fase. Now, where's your precious bone-wrapper, Mr. Waluigi? Da más gustos ahora. La tiene los dos. ¡Ah, la música! ¡Ahí se cabrea! ¡Ah! 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 ¡The best! What the best! ¿Qué es así en No es lo mismo Vale, han faltado una base Me falta una base ¿Qué? 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 Vale, 26.000 huesos Y... Un mucho, mucho blaster 6 millones y pico Después Me he quedado sin Coca-Cola a mí, ¿verdad? Se rinde y atacas toda la acción, ¿verdad? ¿Ahora? ¡No! ¡No! Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Dice que no No puede No puede No puede No puede ¿Aquí? ¿Sans? Ah, pues no, no... Ahora se invoca Sans Y después se invoca Gambine Esto es la polla No puede No puede No puede No puede No puede No, no, no... Pero primero, nos hacer un poco real ¡Fras! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está? ¡No es tan tan fair! ¡No es tan fair! ¡No es tan fair! ¡Vamos! No me hagan bien! ¡No puedo fou! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Escuchad la música, tío? ¿Escuchad la música, tío? Bueno, eh, aquí. ¡Ketchup! ¡Ah! 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 La ha puesto con Ketchup pa' que reanime. ¡Ah! No... No. 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 ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de... ¡Tag is...! ¡Ah! 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 ¡Yeeeeeees! Es el puto... Ok... ¡We are number one! I'm okay with this ¡Pantum memos! ¡Yeeeeeees! ¡Ah! 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 ¡Yeeeees! ¡Ah! ¡Ah! AHAHA. ¡Si Undyne were here, She would make this game as if you die! Undyne. Undyne. 2 2 2 2 2 2 2 2 No,oviri ¡Suscríbete al canal! me and my bro and fist gonna take you down even though if I'm not real we're gonna take you down wait what you're not real aaaaaaaaaaaaaaaaaa No quiero ver esto, tío. Pero nunca pensé por mí mismo. No, debería hacerlo de mi forma. No de tu forma, no de mi hermano, no de mi hermano, no de nadie. Debería haber hecho esto, porque tengo que creer en mí mismo. No tengo que creer en ti, pero tengo que hacerlo de mi viejo. Nada más, no se ha visto la forma aún. Los dos ojos, ¿no? No. ¡Pues puto el memes! ¡Qué cojones! ¿El bote con un cuchillo? ¡Pues puto el meme! ¡No te lo dijeron?! ¡Ah! ¡No te lo dijeron! ¡Lo dijeron el mato! Pero quiero ver el final ¡Pum! Ah, ya estoy. Vale, eso ha sido Zoom tan dramático. Increíble. O sea, increíble. no llega a la calidad de señor pelo las cosas como son dichas se ha dotado mucho la animación como decirlo cuando hablaban se ha dotado mucho que no llegara al nivel pero da igual ha sido underpants transformado en la de la genocida ruta de frames at gaming es exactamente la misma hay muchos clics ha puesto memes del waluigi yo podría decir no le pillo la gracia no, no eso es una de las cosas que no me gusta nada pero ha estado muy bien ha estado muy muy bien ha habido un montón de cosas que guay ha estado muy divertida el inicio es más que el final quiero decir porque escribí mal waluigi no me ha hecho gracia escribí mal waluigi no me ha hecho gracia a mi no me ha hecho gracia a mi no me ha hecho gracia a mi tengo un susto pero si ha sido increíble o sea wow pero todas las voces las voces están clavadas a las de a las de a las de coño a las de underpants muy parecidas muy parecidas los efectos iguales pero lo hostia es alucinante la verdad es que si no me esperaba tan calidad quiero decir me esperaba algo más amateur esto está muy bien hecho joder mola 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 como transformado en underpants aunque más que underpants sea un el disverifapirus al estilo pelo más que underpants pero bueno así que nada veis ir a su coma está guay está muy muy guay muy guay no ha llegado el señor pelo ya no ha llegado el señor pelo pero no sé me gusta como señor pelo llega nada más de underpants pues está bien que hay gente que lo siga diciendo mola mola mucho está muy guapo está está muy muy guapo muy recomendado y bueno supongo no sé si puedo ver sus sitios en español no lo sé pero bueno y mira es el mismo diálogo de underpants aunque eso la voz de frix le sale igual exactamente igual increíble no sé qué pensaréis a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho pero claro la parte de baliz y como no me gusta la baliz y es que y juraría que había una parte donde voy a mirar un momento original un segundo la parte donde a ver estaba en una parte que era como pito pero hay una parte cuando invoca todo es verdad es aquí no sé si es cuando se transforma sí sí perdón aquí cuando sabemos todos estos también hay una parte donde Sans te hace una putada verdad si hay una parte donde Sans te jode te hace trampas el capullo en la animación verdad y también aparte donde Papyrus no sé ha estado bien coño ha estado bien o sea quiero decir la de Papyrus es una creación de 21 minutos está T14 por lo cual ha simplificado cosas coño tampoco tampoco podéis pedir tanto joder hasta que haya llegado a mi bien a veces me flipo mucho da igual ha sido una joya ha sido una increíble me ha gustado mucho a ver que pensáis por otros tenéis todos los links abajo y si os ha gustado como siempre te hagan like y a mi destino 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 adiós